Mi amor sincero, por romper el mejor que te impide decirte quiero Y me abro y olvide el espacio que esté vacío Y yo me voy a tus ojos, igual que te veo mío Oye, yo soy tu bebé, pero también tu antiguo Tú, 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 una mujer especial eres tú La que yo imaginé, eres tú, mi amiga sincera eres tú Yo, yo, tu amigo de verdad, ese soy yo El amante y el amor, ese soy yo El hombre que soñaste, soy yo Ese soy yo, la persona que siempre está aquí En el momento en que tú necesitas Ese soy yo, el que comparte contigo el distante Y es conmigo, pero también tu amante El que todo lo ha adorado contigo